Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Hoy las familias mexicanas celebran a las mamás en su día. Familias jalapeñas asisten a los panteones de la capital veracruzana para recordar a sus madres fallecidas. Aumentó la incidencia de VIH en jóvenes de entre 18 y 25 años en la región de Córdoba. Todos los detalles a las 9 de la noche.